Bien, pues hay que estar, vamos a estar muy pendientes, el seguimiento, primero han dicho que dos distritos eran focos rojos, creo que se van sumando tres, cuatro distritos de los nueve que hay, imagínese usted. Gracias Lupita, volveremos contigo más adelante. Lupita Gutiérrez desde la capital del estado, por supuesto un tema, un tema pues que preocupa y ocupa autoridades, ¿eh? Finalmente tiene que haber proceso electoral, en ese tiempo o en otro, pero tiene que generarse la elección. Déjeme saludar aquí en esta mesa de trabajo en otros temas porque todavía pues todo esto se mueve, hay que seguir pues en actividades administrativas, económicas, etcétera. A Ramiro Ábalos, amigo de Grupo Fórmula de Becky Ortilli de México, me da gusto saludarte Ramiro, feliz año, ¿cómo te fue? Igualmente, felicidad, excelente, de maravilla. ¿Sí? ¿Qué tal, Marco? Pues mira, pues hay que seguir adelante, ¿no? Claro. Finalmente hay que salir adelante en la medida de lo posible y este año pues no es la excepción, un año en el cual seguramente hay que seguirse actualizando incluso en los temas que tú muy bien, muy bien manejas como lo es el área administrativa. Platícanos de estos tres cursos o talleres. Claro, claro, ese es un tema ahí de, de, de. Sí. En el tema de impuestos, Marco. Así es. El tema de, de algo tan, tan de moda, ¿verdad? Que hay que actualizarse a cada razón. Pero hay que estar bien actualizados, tienes toda la razón. Y conocerlo, ¿no? Conocerlo porque bueno, pues es interesante para los contadores y para los empresarios. Sí. Para que, bueno, estén al tanto en el pago de sus impuestos. Te puedo platicar que, que hay tres eventos. Sí. En Chilpancingo, Acapulco e Ixtapa. Sí. En Chilpancingo es el próximo 19 de enero. Sí. En Acapulco es el 20 de enero. Sí. Y en Ixtapa es el 27 de enero. Ya. En Chilpancingo es en el Salón Cuicali. Sí. Por la tarde de ese día. En Acapulco es en el Foro Imperial. Muy bien. Y en Ixtapa es en el, en el Salón Majagua del Hotel Holiday Inn en Ixtapa. Sí. Tocamos ahí tres, tres, son tres eventos para tratar de llevar esta, este, este evento a esas tres, tres series y que bueno, compartir ahí el conocimiento con los asistentes. Es un evento sin costo. Ah, muy interesante. Es un evento anual que hacemos. Sí. Gratuito por parte de la firma. Este, tenemos ahí la verdad que muy buena respuesta del, 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 del público. Y se trata en asuntos del tema fiscal. Hoy hay, hay, hay algo de moda que es el, el que está en boga, que es el tema de contabilidad electrónica. Sí. En donde platicábamos en la última entrevista. Sí. Sí. Aquí contigo sobre que ahora, pues, la contabilidad de, de las empresas y de personas físicas se debe de subir al portal del SAT. Claro. Es una nueva obligación. Bueno, entonces, este, se ha venido desfasando esa nueva obligación. Nuevas, ha habido algunas, bastantes adecuaciones. Hoy te puedo decir que el SAT ya ha anunciado que a partir de enero dos mil quince, del primero de enero dos mil quince, suben doscientas cuatro mil contribuyentes, son los que van a estar obligados a subir la contabilidad. Solo empresas. Claro. Solo empresas, este, este, las personas físicas van a entrar hasta dos mil dieciséis, pero bueno, ahí hay doscientos, cuatro mil contribuyentes que ya están obligados a, a, a subir su contabilidad, principalmente empresa del portal del SAT. Entonces. Entonces, hay que actualizarse. Aquí prepararse. ¿A quiénes van dirigidos, este, estos talleres? Contadores, contralores, directores de finanzas, empresarios, este, en general todo aquel usuario que esté involucrado con el tema, con el tema financiero, ¿verdad? De todos los sectores, hoteleros, este, primarios, servicios. Sí. Constructores. Pues para todos, prácticamente. Así es. ¿A qué hora empezaría y a qué hora terminaría? Es por la tarde. Sí. De cuatro, de cuatro y media a siete y media. De cuatro y media a siete y media. Así es. Tres horas. Tres horas. Es intenso, creo, ¿no? Para que salgan bien armados ya con herramientas. Somos tres expositores. Sí. Tu servidor, por parte de la oficina aquí en Acapulco, y dos socios de la firma que están en Bakertil, Ciudad de México. Ya. Un abogado, viene también ahí, este, que es importante siempre escuchar el tema de los, el tema, la perspectiva del abogado, ¿no? Sí. En el tema fiscal. Y bueno, pues ahí los esperamos. Yo creo que va a ser un excelente evento. Claro. Ramiro, háblanos de Bakertil, ¿qué hay que hacer, no? Porque alguien nos está escuchando y va a decir, oye, pues sí me interesa ir, ¿qué hago? ¿Dónde me anoto? ¿Cómo me apunto? Sí. O tiene que llegar. Sí, no, hay que, es previo registro. De preferencia, ¿no? Porque tenemos, la verdad es que tenemos cupo limitado. Muy bien. Ya en el tema de capacitación y en el estado tenemos una excelente respuesta. ¿Te doy los teléfonos? Sí, por favor. Donde se pueden comunicar. Adelante. Con la de 744-481-3904. 3904. Y el 744-484-2924. Bien. Ahí, ahí, este, con la licenciada Francisca Lorenzo ya les puede dar toda la información. Sí hay que registrarse porque si no tienen el, la, la, la confirmación por correo electrónico, este, digamos que va a estar un poquito, un poco complicado el ingreso, ¿no? Claro. Y si está lleno, pues imagínese usted, menos fácil va a ser. Claro. 744-481-3904. Correcto. Por si no lo anotó. Y 744-484-2924. Con la licenciada Francisca Lorenzo. Exacto. Para que usted se registre y tenga su espacio, su lugar para, nuevamente, repíteme los días de estos cursos de contabilidad, por favor, Ramiro. Sí, en Chilpancingo. Sí. El día lunes 19 de enero. Sí. En Acapulco, el día martes 20 de enero. Sí. Y en Ixtapa, el día martes 27 de enero. Martes 27 de enero. Así es, es correcto. Bueno, o sea, ahí está. Yo creo que va dirigido, pues yo diría que para todo mundo. Hay que acercarse, hay que actualizarse. Ya lo mencionó, hay cambios en el 2015, vienen cambios en el 2016. Qué mejor que, bueno, pues tomar un curso y si es gratuito, mejor. ¿Verdad? Correcto. Así es. Ramiro, gracias. Gracias por la oportunidad de compartir esto con nuestro auditorio y estaremos muy pendientes. Al contrario, gracias. Bienvenido. Esta es tu casa, Ramiro Ábalos Martínez de Baker, Tilly, México. 744-481-3904 y 744-484-2924 para que usted de una vez se registre y aparte de su lugar. Una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!